Curso básico de claxon El sistema de claxon fue diseñado para proporcionar una señal auditiva y así llamar la atención de choferes y peatones. El sonido que se produce puede variar desde un sonido clásico, claxon musical o con sonidos de animales, y varía según el tipo de bocina. Elementos que integran el sistema de claxon 1. Bocinas de claxon Estas son las encargadas de proporcionar el sonido y normalmente en su interior encontraremos dos embobinados, un platino y una placa metálica. Una de las dos bocinas que normalmente lleva un automóvil proporciona un sonido grave y la otra un sonido agudo. Muchos autos como por ejemplo Volkswagen solo utilizan una sola bocina. Componentes de una bocina Nota Hasta la fecha se han trabajado con bocinas de campo aislado y de campo a tierra. Y su principal diferencia es que la bocina de campo a tierra solo tiene una terminal donde recibe la corriente, y la bocina de campo aislado tiene una terminal de tierra y una terminal de corriente. Las bocinas de claxon eléctricas tienen un tornillo que sirve para ajustar el platino y de ese modo se puede afinar el sonido. Aunque las bocinas nuevas ya están afinadas y calibradas, por lo tanto este tornillo está cubierto de silicón o resina. Esto como sello de garantía. Interruptor del volante El pulsor del volante se encarga de cerrar un circuito cada vez que lo accionamos. La mayoría de las veces se cierra a tierra y en algunos pocos autos se cierra a corriente. El interruptor del volante está compuesto de pequeñas láminas sensibles al tacto. La señal de tierra se toma con la parte metálica del volante, que a su vez viene normalmente por la flecha de dirección. Y si esta no tiene tierra, el sistema no funcionará. La señal que manda el pulsor independientemente de su polaridad se conduce a través de un contacto deslizable, el cual se compone con una pista de cobre y un perno de cobre impulsado por un resorte. La pista se localiza incrustada, atornillada o sobrepuesta en la parte trasera del volante. Esto quiere decir que volante, pistas e interruptor giran al mismo tiempo. El perno de cobre y el resorte normalmente están montados en el control de direccionales. Y por lo tanto, en caso de presentarse alguna falla, se deberá de cambiar todo el conjunto. Relevador La función de un relevador es provocar que una corriente llegue más directa a un dispositivo. Y así el sistema podrá trabajar al 100%. Cualquier relevador cuenta internamente con un embobinado y un platino. Técnicamente, al embobinado se le llama circuito de control, con el cual se podrá activar el relevador y al platino se le llamará circuito de potencia. Para el embobinado, se necesita una señal de corriente y una señal de tierra para ser activado. Cualquiera de estas puede ser controlada. Una vez que se active el relevador, este cierra un circuito con el platino y conduce el flujo de corriente para que el dispositivo funcione adecuadamente. El relevador del claxon está en la caja de fusibles que se encuentra sobre la columna de dirección de la cabina o en la que se encuentra en el motor. En autos viejos, el relevador es de tres puntas y en los autos nuevos de cuatro o cinco terminales. El cableado del circuito de control es delgado, debido al bajo flujo de corriente y el cableado para el circuito de potencia debe de ser acorde al flujo de corriente que manejó el dispositivo. Fusible Protege al sistema en caso de cortocircuito y la capacidad que normalmente maneja es de 10 a 20 amperes y están en la caja de fusibles de cabina y motor. Procedimiento para la revisión del claxon 1. Revisar si le llega corriente al fusible 2. Revisar continuidad de fusible 3. Revisar relevador 4. Revisar bocina 5. Interruptor en el volante de direccionales o donde esté todo lo relacionado al claxon Dice horn, fuse horn o relay horn Saludos y gracias 4. Revisar el sistema en el volante de direccionales o donde esté todo lo relacionado al claxon